Esta canción fue hecha para ustedes Pueblo tranquilo y hermoso Donde nace el agua Todo lo hace primoroso Mi agua de niño querido Todo lo hace primoroso Mi agua de niño querido Tierra guacaqueña Tierra mazateca Donde yo nací Lo recuerdo con amor Tierra guacaqueña Tierra mazateca Donde yo nací Lo recuerdo con amor ¿Sabes qué? Agua de niño es grande Con cariño su amigo y servidor Juan García Agua de niño querido Agua de niño hermoso Vista de buena vista De paisaje natural Agua de niño querido Agua de niño hermoso Mi pueblo yo la quiero Con todo mi corazón Y llegó el sabor Pueblo tranquilo y hermoso Con praderas y montañas Una vista muy preciosa Mi agua de niño hermoso Mi agua de niño hermoso Una vista muy preciosa Mi agua de niño hermoso Tierra guacaqueña Tierra mazateca Donde yo nací Lo llevo en mi corazón Tierra guacaqueña Tierra mazateca Donde yo nací Lo llevo en mi corazón Agua de niño hermoso Agua de niño querido Agua de niño hermoso Mujeres muy hermoso Mujeres muy hermosa Que le canto con amor Agua de niño querido Agua de niño hermoso El nombre de mi pueblo Llevo por delante Claro que sí Agua de niño hermoso Agua de niño hermoso Mujeres muy 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 hermoso